Hola Franduleros, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información del espectáculo, excelente domingo, espero que estén de verdad genial, el día de hoy tenemos mucho de que platicar y bueno, resulta que el viernes pasado al prender el televisor, pues nos sorprendimos porque uno de los conductores de Enamorándonos, Adrián Cue, ha decidido en este momento poner una pausa en su vida laboral por problemas serios de salud, les voy a contar, hace algunos años Adrián se sometió a una cirugía plástica y en esa cirugía plástica se le puso esta cuestión que ya se acuerdan que se ha hablado mucho en los medios por el tema de Alejandra Guzmán, de Lorena Herrera que se llama polímeros, que es como un plástico o algo así, es un tema ahí difícil de tocar en cuestión de salud, porque en aquel momento pues no resultaba un riesgo, ya ven que las cosas luego se ponen de moda, le vamos a hacer un tal tratamiento porque fulanita de tal se ve espectacular y le quedó todo perfecto, pero con el tiempo se fue descubriendo que los polímeros eran dañinos para la salud, porque además era muy complicado porque eran este plástico de alguna manera se reproducía en la piel y no para, es lo que pasa con Alejandra Guzmán, por eso siempre la vuelven a operar y la vuelven a operar porque esto se reproduce, entonces Adrián en este caso tiene el problema de los polímeros en la nariz, fue operado hace algunos meses otra vez y su problema de salud ha ido empeorando, términos médicos, términos de lo que yo les pueda llegar a decir, pero el caso es que ahorita Adrián no puede trabajar, Adrián se tiene que enfocar en su salud, lleva meses batallando con esto, lleva meses siendo muy disciplinado yendo a trabajar, que si con un parchecito, que si con esto, pero yo creo que lo que aquí nos está diciendo Adrián y es un mensaje muy contundente, es que hay que tener cuidado con todos los procedimientos estéticos, que hay que saber que nos están haciendo, que a lo mejor lo que a Juanito Pérez, mi amigo, mi compadre o mi amiga Juanacata le puede funcionar, pues a lo mejor a mí no, a mí no me va a funcionar o ellos no están enterados o no están conscientes de lo que les están poniendo, cuál es la sustancia que les están poniendo. El mensaje que se está dando a través de la televisión con este caso en específico de Adrián es muy interesante y hay que prestarle atención, porque a veces nos dejamos de ir por la emoción y decimos yo me voy a hacer tal tratamiento sin saber exactamente por qué, qué va a hacer cada paso. Así que hay que tener cuidado y bueno, pues desde este espacio hay que mandarle un abrazo al conductor de Enamorándonos, que pronto regrese a la televisión y que por supuesto lo esperamos para seguir ahí, entretenidos con Enamorándonos. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Les recuerdo que estoy en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Hasta mañana. Pero hey, no, 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 no te desconectes. A continuación puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.